Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Esmeralda. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. No, aquí no. Estamos en el castillo, o sea, en el desierto. Pudo verla, es la torre de arena. La torre de arena que todos toman por un esmejismo está visible. Pero parece tan frágil, se podría caer con un soplo. Quiero entrar, pero me falta valor. Pues no entres, si estás acojonado no entres. Aquí pueden aparecer Trappinx. Y Trappinx es un Pokémon muy, muy guapo. Pero no va a formar parte del equipo. Aún así vamos a ver si lo podemos capturar. Nivel 20 está muy bien. Por nivel está genial. Bueno. Por cierto, al huevo lo he dejado en la guardería. No, en la guardería. En el PC. Ya lo sacaremos luego. Pero lo he dejado en el PC y de momento tengo a Zigzagoon. Vale. Estupendo. Ah, habrá que paralizarlo. Muy bien, ¿lo fallaste? Muy bien. Bueno, a ver si suerte se captura. Creo que en el desierto no aparecen... No sé qué más aparecen. Y ya estáis viendo que de vez en cuando yo sigo plantando. Vaya sé. Cada vez tengo muchas más. Bien. Pues ya tenemos a Trappinx. Flygon es impresionante. El diseño de Flygon me encanta. Tiene unas enormes fauces con las que destruye piedras. Como tiene una cabeza muy grande, le cuesta conseguir ponerse de pies y se cae de espaldas. Pues ten cuidado de no caerte, Trappinx. Trappinx tiene nombre de trapicheo duro. Vale, no vamos a entrar aún al castillo, pero entraremos, por supuesto. Vale, a partir de aquí ya vamos a reventar a Trappinx. Bien. Mira este. He buscado restos arqueológicos durante más de 30 años. Un combatito me va a despejar un poco. Vamos a combatir con aquí el todopoderoso... Explorador. Ruina maníaco, Dacio. Muy bien. Un Sandlash. Aquí debería utilizar a otro Pokémon ya, eh. Por el tipo de Pokémon... Por cierto, por cierto. En las tiendas de batalla de las dos... A ver, hay tres ciudades, creo que son tres, que tienen una tienda de batalla. Y nosotros ya participamos en una. Pero hay dos que se nos quedaron pendientes. Porque yo pensaba que no podía caer... Un momento. Yo pensaba que no podía participar. Y sí que puedo. Cuando teníamos que eligir a los Pokémon, ponía no entrar. Pero eso no significa que no pudiera entrar. Solo tenía que haberle dado click otra vez. Y si le hubiera dado click otra vez... Coño, Kirlian, ¿por qué coño me lo fallas? Ya me estás cabreando, eh, Kirlian. Ya me estás cabreando. Menos mal. A ver, si lo falla él es normal. Pero tú no. Vale, lo fallaste, ¿te jodes? Muy bien. Tanto buscar restos arqueológicos. Más bien, debería haber buscado Pokémon fuertes. Ya participaremos, eh. No os preocupéis. No he estado buscando ningún Pokémon de gran dureza. Pero por algún motivo los Pokéna... Me flipan. Pues... He buscado restos durante más de 30 años. Han sido 40. He perdido la cuenta. Me llevo el polvo estelar. Si no te molesta... Vale, combate doble. Mira, un Sanzu. Vamos a ver si lo puedo capturar. Joder, nene. Hostia, tío. Odio cuando me pasa esto. ¡Kirlian! Vale, en rojo, eh. No lo voy a ir ni a paralizar. Mochila, Super Ball. Kirlian, por lo visto estás en apuros. No sé si tengo alguna valla que me pueda curar el veneno. Y si es así, espero que sea una de las que tengo mucho. Cuando se hace una bola, repele cualquier ataque. Como vive en el desierto, tiene una piel tosca y dura. Vale. Me alegro por ti, Sanzu. Voy a ver si tengo alguna valla que me pueda ayudar. Me parece a mí... Cura el envenenamiento. Perfecto. Vaya Melok. Bueno, ya iré plantando yo fuera de grabación más vallas de ese tipo. Las... Es que hay algunas que solo tardan cuatro horas en crecer. Y esas me interesan más. O sea, es... ¿Veis? La Frambu, Oram, la Tano y Peraguta... Y la Piña, creo que también. Estas de aquí... Tardan cuatro horas. Luego estas tardan doce... Desde la Kakik. Hasta la Cereza creo que tardan doce horas todas. Luego hay otras que tardan dieciséis... Veinticuatro... Cuarenta y ocho... Más o menos. ¿Eres o no eres fuerte? Ahora mismo lo vamos a ver. No debería haber venido a un sitio así para hacer un picnic. Ay, por favor. Ten cuidado. No te vayas a hacer daño. Dominguera Celia. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna posibilidad aquí. Uf. Namel pinta poco aquí. Psíquico... Me voy a cargar a... A Maril. Lo malo es que con... No le voy a hacer magnitud. No. Ascuas va a ser una mierda. Vaya cagada. Uy. Casi, eh. Mientras no me haga pistola, agua o algo así... Lo bueno es que... No. Bien. Un lombre. Esto se empieza a complicar para Namel. Voy a tener que sacar a mi querido... Voy a sacar a Marstomp. Y a Abrelón. Sí, señor. Si no, esto será complicado, eh. Vale, me baja el ataque. Perfecto. Me alegro por ti. Que sí, que sí, que... Odio, odio lo de la tormenta de arena. Es un coñazo... Poderoso. ¿Por qué, eh? Me lo fallas. La precisión de mierda. Y encima no acabas con él. Esto me revienta los cojones. ¡Oh! Gracias, lombre. Impresionante. No nos vamos a quejar, eh. Vale, bueno, hacemos esto. No queda otra. Joder. Es que, claro, no le voy a hacer pistola agua. También debe ser poco eficaz. Pero seguramente le saque más. Bueno, vamos a darle duro. Vale, bien, bien. Eres una fuerza de la naturaleza. Me has dejado a no una nada. Ah, ¿por qué habré venido aquí? A no, no... No sé por qué me cuesta decir esa palabra. Con una tormenta de arena como esta no se ve nada ni aunque lleves gafas aislantes. Las ardientes arenas de este desierto encierran innumerables secretos. Soy Miguel. Muy bien. Me alegro, tío. A ver. Super poción. Por aquí estará. Bueno, no. Lo siento, Kirlia, pero vamos a utilizar... Anamel. A ver si en magnitud hace daño. ¡Hostia, sí! ¡Qué recuerdos! Ahora mismo no vamos a poder entrar. ¡Hostia, cuidado, un palto ahí! Vale, eh. Me la juego, eh. Ah, no. Creo que no voy a poder atacarle con magnitud. Creo que no. Lo voy a comprobar, eh. ¿Veis? Exacto, lo sabía. Bueno, voy aprendiendo. La he cagado porque le he dado a magnitud. Pero sabía que no le iba a atacar. ¡Hostia, autodestrucción, eh! A tomar por culo. Para capturar a este hijo de perra hay que sudar, eh. No lo voy a revivir. Ni de coña. Tormenta Arena. No me gusta, la verdad. Me parece un coñazo. De MT. Pues para capturar a Balto y habrá que ir con pies de plomo. Si pierdes todo en mi bocadillo. Pues no me apetece porque acabo de comer. Así que te lo puedes comer tú. Te lo puedes quedar para ti. Un Tail-O. Buf. Al final con la tontería... Voy a tener que usar una Super Potion. Vamos a ver si el Psíquico hace algo. Bueno, Confusión. Muy bien. Nivel 29, Kirlia. Muy bien, Kirlia. Estás cerquita de evolucionar, eh. Nazleaf. Nah. Kirlia, confiamos en ti, eh. Confusión. No afecta. Vale, entonces la hemos cagado. No sé exactamente por qué no. La verdad, no tengo ni idea. Bueno, pues nada. Vamos a lo seguro. Ah, vamos a utilizar a Vigoroth. Que no se ha estrenado todavía. Venga, fuerza. Muy bien. Uf, pensaba que un bocadillo como el mío sobornaría a cualquiera. Pues no, chavalín. A mí no. A mí Sans Lu le encantan mis suculentos bocadillos. Aquí tiene que haber objetos, eh. Vamos a ir mirando de vez en cuando el busca objetos. Lo sabía. Es que estaba clarísimo. Uf. A ver si es en la piedra esta. Un caramelo raro. La mochila está llena. Te la vacío en un momento. Vale, vamos a ir de momento equipándole esto a alguien. A Kirlia. Por si acaso. No perdemos nada. El caramelo raro ya se lo pondremos a alguien. De momento me da igual. Voy utilizando esto. A ver, busca objetos. No. Bien. Me han dicho que se pueden encontrar fósiles en el desierto. Pero ¿dónde? Luego miraremos el castillo de arena. Tengo curiosidad. Vale, Sanju. Que cobre fuerza. Mmm, lástima. Bueno, si vas a utilizar excavar... Por lo menos te lo voy a poner complicado, eh. Que aumente la evasión. Y la caga. Y no la caga. Perfecto. Bueno, es lo que hay. Se ha intentado. Vale, Mariel. No, me la juego. Confusión. No creo que acabemos con él. Ah, pues mira que bien. Un golpe crítico. Muy bien, Kirlia. Ahí has estado muy acertada. Me has pillado desprevenida. Lo siento. Si hay fósiles en el desierto, entonces antes debía de haber un mar aquí. Pues, por supuesto. Vamos a utilizar... A cambiar... A Marstomp. Para ir un poco a lo seguro. Vale, este. Ah, pero con este ya hemos... Sí, con este nada. Voy a hacer un picnic en el desierto. Esto está lleno de entrenadores, así que también puedo luchar. Hostia. Habéis escuchado la silla, eh. Que a veces se... Tiene que menear. Vale, otro Sandryu. Vamos a ir rápido aquí. Muy rápido. Pistola agua. Un poco más. Hostia, Baltoid, tío. Tenemos que capturar a un... Maldito Baltoid. Tenemos que hacerlo, eh. ¿Por qué coño no lo derrotas? No es muy eficaz. Me estás engañando, Marston. Vale, entonces nada, ¿no? Perfecto, perfecto. Pistola agua. Oh, ¿por qué eres así? Soy mala gente, lo sé. Cuando luches en medio de una tormenta, de arena vigila los PS. Si no, puede que hasta se debilite. Cierto es. Si aparece Baltoid... Vale, un trappings. Hostia, tenemos que capturar a Baltoid. Ya sabéis que el objetivo es capturarlos a todos. Será complicadísimo. Pero hay que hacerlo. Me hace ilusión. Cuando llevo estas gafas aislantes me siento como un superhéroe. Nadie puede conmigo. Pues muy bien, yo soy Superman. Pero aún nadie lo sabe. Así que... Espero que guardes bien el secreto. Marston, destrozalo. Hazme el favor. Vale, de momento, perfecto. Muy bien, me gusta cuando me fallan el ataque. Pues nada, a joderse. Joder, yo no sé qué precisión tendrá... Pistola Auga para que sea... Para que lo haya fallado. Vale, fuera. No sé qué ponía, pero me da igual. Algún día seré un héroe de verdad. Voy a trabajar duro para que mis Pokémon sean lo más fuerte. Vale. Vale, sí. Podíamos subir con velocidad. Hay que entrenar. Así que desafía todo lo que se mueve. Vale, vamos a por este intruso. Un karateka. Un macho. Bueno, pistola a agua. Un golpe crítico. Vale, vale. Me rindo. Voy a poner a Abrelo en primer lugar ahora. Un poquito. Perdona. Ahí. Lo único que puede hacer es seguir entrenando hasta que sea capaz de derrotar a entrenadores como tú. Vale, parece que aquí... Poco más, ¿eh? Aquí volveríamos ahí. Me da igual. Tenemos que ir a Ciudad Petalia. Porque nos espera otro líder. Un líder poderoso. No sé si estoy preparado, pero habrá que hacerlo algún día. Vale, aquí hay alguien, ¿eh? Los gafas islandes te quedan bien, pero creo que me van mejor a mí. Decidamos con un combate quién se las va a quedar. A ver, y aunque tú te quedas las mías teniendo las tuyas, ¿para qué quieres otras? De verdad, la gente de este juego está muy mal. No piensa. Venga, Abrelo. Joder. Empezamos. No entiendo por qué falla. La precisión se supone que es de 100. Antes de usar... Antes de que me haya usado el ataque arena, ha fallado. No tiene sentido. La tormenta arena a lo mejor hace algo, ¿eh? No he podido ver lo que me venía de la edad por culpa de las gafas islandes. Las gafas islandes te permiten atravesar las tormentas de arena. Son súper prácticas. A ver. No, no hay nada. Vale, voy a ir mirando. ¡Eh, eh, eh, eh! Pues tiene que haber un objeto aquí, ¿eh? Esto... Yo ya sé que... O sea, en los desiertos es muy fácil que haya un objeto. El problema es encontrarlo. Vale. Si aparece Balto y... Lo primero que le haré será paralizador. Será lo mejor, ¿eh? A ver, ¿eh? Tiene que haber un objeto. Maldita sea. Tiene que haber un objeto, coño. No me lo falles. Joder. Prelo, me estás cabreando. Me ve 31. Vale. Aumenta todo, dos. Menos la defensa especial. Tiene que haber un objeto, tío. Un objeto de mierda. Hay que ir mirando de vez en cuando el busca objetos. Porque a veces dice que no reacciona. Y es que nos estamos alejando. Bueno, a lo mejor ha costado una transición, ¿eh? Uy, cuidado. No hay nada en la parte de atrás. A ver si aquí suena. ¿Sí? ¿Suena? Madre mía. Odio esto, ¿eh? Esto sigue probando. Maldita sea. Joder. Encima el puñetero Balto y no sale, tío. Parece que tenga prohibido salir. Madre mía. Maldito objeto de los cojones. A ver si suena aquí. No, aquí ya no suena. Nos estamos alejando, ¿eh? Bueno. Tiene que ser por aquí. Madre mía, tío. Media hora para que encuentre un maldito objeto de los... ¡Un Cacnia! No sabía tan bien de la existencia de Cacnias. Vale, pues le voy a hacer un Mega Agotar. No deberíamos hacerle mucho daño, ¿eh? El problema es ahora, ¿qué le hago? Pistola Agua le voy a hacer. Hostia, a lo mejor le jodo, ¿eh? Bueno, le voy a paralizar. ¿Qué le puedo hacer? Hombre, la Tormenta de Arena no sé si me puede servir de mucho. Confusión, no sé. Yo ya creo que me lo cargo, ¿eh? Aunque utilice pistola Agua, creo que me lo cargo. Y no... No debe ser fácil que aparezca. Es el primero que sale. Vale, voy a hacer... Vale, voy a hacer... Esto. ¡Pero, tío! ¡Si no es muy eficaz! Me estás comiendo los cojones, tío. Encima el puñetero objeto no sale, tío. Odio esto, tío. Objeto de mierda. Que no está en ningún lado. De verdad, no tiene sentido, tío. Por aquí suena, ¿no? Busca objetos, búscame los cojones. ¿Por aquí suena? ¿Sí? Joder, media hora, macho. Joder, con el objeto de los cojones. Estoy en todos lados, ¿no? El objeto está justo donde yo no estoy. Esto es la hostia. Me cago en la hostia que parió, tío. Me estoy cobriendo que te cagas. Me cago en el puñetero objeto de mierda. Dale. Es un objeto de mierda, tío. ¡Que no falles ataques! ¡Macho, no hay combate en el que no falle! Vale, ¿por aquí suena? También suena. Por mis cojones que lo encuentro, tío. Voy a estar cinco años. Y lo vais a ver. Por aquí suena, ¿no? Sí. ¿Por qué miras hacia arriba? ¿Por aquí suena? ¿No? ¿Por aquí suena? Sí, también. Está... ¿Veis? Gira la cabeza. Un momento. A lo mejor eso es una pista, ¿eh? Tiene que ser una pista. Se gira automáticamente. Bueno, a ver si me sale alguno de los que no tengo, tío. Mira, tío. Proteína. Cómeme los cojones, pero... A base de... De bien. Ahora... Nos metemos... Torre espejismo. ¡Qué guapo! A ver qué hay aquí. Altrapins. Auténtico chofe. Fuera. Aquí dentro tiene que haber algo más. Porque parece que no hay nada, pero seguro que hay algo. Muy curioso. Seguro que hay algo aquí. Y... Ah, mira. Una escalera. La música esta me encanta. Un momento. Ojalá aparezca alguno que no tengamos. Es que suele aparecer este maldito trappins de los cojones. Hostia, sí. Esto, esto, esto... Me pone nervioso, eh. Bueno, a ver si hay... En algún momento tiene que aparecer alguno. O el Cacnea o el otro. Mierda. La bicicleta automáticamente se pierde, ¿no? Pues nada. Iremos entrenando a Brilon. A ver. Bien. Uf, pero esto tiene más... Esto tiene mucho más misterio. Estoy seguro. Vale, otra vez un Sansryu de los cojones. Nadie te ha pedido que aparezca Sansryu. Sansryu. No me gusta, eh. Decir el nombre. Me cuesta. Vale, golpe roca. Otro trappins. Mierda. Para eso cortamos esta. Otro Sansryu. Perfecto. Para variar. Un momento. Esto, ¿por qué está ahí? O sea, ¿por qué está eso ahí? No entiendo. No entiendo. Bueno. Nosotros a lo nuestro, eh. Sí. De esto sí que me acuerdo. Aquí, pues nada. Tendremos que elegir uno. Pero en un futuro, pues... Pillaremos otro. A ver. Mi objetivo ya sabéis que es capturarlos a todos. Mierda. Ya no tengo... Ese es mi objetivo. Capturarlos a todos. Y aquí, mediante el fósil es imposible no hacer trampa. O sea, de momento vamos a elegir a uno. Y en un futuro me pondré el objeto del otro fósil. Fósil Garra. Vale. Y el otro es el Fósil Raíz. Da igual. Pillo este mismo. El otro ya lo pondremos, eh... De algún modo, eh... Como objeto. Esto es impresionante. Hostia. Qué guapo esto, eh. No me jodáis. Esto es impresionante. El fósil Garra ha desaparecido en la arena. Pues vaya tela, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer una transición hasta que aparezca uno de los que no tengo. Voy a poner en primer lugar... ¿A quién puedo poner? Ah, Kirlia. Lo que voy a hacer es... Una super poción. Será por objetos. Y rápidamente... Cuando aparezca o Balto y o Cacniac una... Lo muestro, eh. De momento, a ver... Espero que no tarden mucho. A ver qué pasa. Aparece algo, tío. Que aparezca algo, aunque sea. Estoy del Balto y... ¡Hasta los cojones! De verdad. Me han salido muchas veces. Pero es que siempre autodestrucción. ¡Destruyeme los cojones, tío! De verdad es insoportable, tío. No sé ni qué coño hacer ya. A ver, paralizador. Perfecto. Mira, tío. Está en rojo y paralizado. Peor no puede estar. Vamos a ver si hay suerte, tío. Es insoportable esto. Llevo ya un rato con este cerdo. Y ahora hay que esperar a que salga el Cacnia. Que no es fácil. Bueno, esperemos que se capture. Menos mal. Tenemos a Balto y... ¡Ay, no me lo creo! ¡Ay, ay, 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 ay! Se mueven haciendo girar su única extremidad inferior. Aparecen representados en las pinturas murales de las ruinas de una antigua ciudad. Bueno, va. Vamos a por Cacnia a ver lo que tarda en aparecer ese capullo. Vamos a ver. Hay que rezarle. Hay que rezarle a... A todas las vírgenes del mundo. Venga, coño. Madre de Dios. Lo que cuesta que aparezca el miserable Cacnia, tío. Es que llega un punto en el que te estresa. De verdad, es insoportable. Sí, sí. Tú... Tómatelo con calma, eh. Enamel. Sin prisa. Tú... Magnitud. Seis. Vale. Vale, no le hagas mucho daño. Tú sin prisa. Siete, bien. Un poquito más de daño. Ah, sí me gusta. Sobre todo que se quede en rojo. Eso es lo primero. Y ahora... Bueno, a ver si hay suerte. Tío, es de verdad. Balto y Cacnia. Balto y por el autodestrucción. Y Cacnia porque no aparece. Ya están. Los dos. Menos mal. Bien. Me apetece tirarme un eructo, así que voy a mutear el micrófono. Ya está. Cacnia vive en desiertos donde nunca llueve. Para luchar balancea los brazos. Muy gruesos y cubiertos de pinchos. Una vez al año le brota una flor amarilla. Bueno, Cacnia. Ya formas parte de nuestra vida. Nos podemos ir. El objetivo. No sé si lo... El objetivo es... Enfrentarse a Norman. Al todopoderoso normal. Así que vamos a ir para allí. Vale, fuera. Sube. Ahora que te veo muy, muy lenta, eh. Vamos a mover pokémons. Tipo planta. Y a ver, señores, eh. Hemos de planear... O sea, planear no. Plantear. Un momento es de tipo... Tierra psíquico. Siempre, no sé por qué, siempre he tenido la sensación de que Balto y es más de tipo fantasma. No me preguntéis por qué. Pero es que es raro de cojones. Bueno, pues, eh... ¡Sube, coño! ¡Sube! ¡Tío, sube, joder! Te voy a subir a hostias. A lo mejor no te gusta, tío. Pero me cago en todo. Vale, voy a dejar a Fikzagún. Normal. Voy a sacar el huevo. Porque vamos a ir hasta Ciudad Petalia. Y con un poquito de suerte se abre. Esperemos no utilizar corte. Si tengo que usar corte, haré una transición. Vamos a rezar. Vamos a ver. Hombre, tenemos que llegar. Vamos a ir por aquí. Llegamos antes. A ver si podemos vencer. No sé si vamos a conseguir vencer a Norman. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hay que intentar las cosas. Hay que intentarlas. ¡Joder! Te chocas con todo ahora. Hazme el favor. Sí, venga, fuera. No me cuentes tu vida. A ver. Todos sabemos qué Pokémon tiene de Norman. Y ante ese Pokémon la mejor opción es... Pues no sé si dormirle... Ok, un momento. Este sí que lo hicimos. Es el único que hicimos. Los otros no, pero porque yo no sabía que se podía. Los objetos de aquí los recogimos, creo, ¿no? Me suena que sí. Un momento, ¿eh? Busca objetos. No, vale. Bueno, pues hemos descubierto ahí algo. Y es que... Aura se gira en dirección al objeto. Cuando usa el busca objetos se gira automáticamente. Eso es importante de saber, ¿eh? Hemos aprend... Vale, justo aquí. Ah, no. No se gira, Aura. ¿Por qué? Aura, no me jodas. Aura, no me toques los cojones. De verdad te lo digo, ¿eh? Gírate, Aura. Dime dónde está el objeto. A lo mejor no se gira porque está aquí. Pues no lo entiendo. Sé que hay tres objetos aquí. Y los pienso conseguir. Vale, creo que estaban por aquí. Bien. Madre mía lo que cuesta. Aquí hay uno. El otro... Habían dos... Vale, me... Un momento. Sé que hay tres. Vale, se ha girado hacia la derecha. Debe haber un motivo para eso. A ver. Esto se irá haciendo, señores. Esto se irá haciendo. Vale, está abajo. Perfecto. Si antes no se ha girado. Debe ser porque... A lo mejor es que ya estaba enfocada en la dirección adecuada. Joder, es que me está rayando Aura. A veces se gira y a veces no sé. Vale, aquí estás. Maldito Eter. A lo mejor antes no se ha girado porque estaba en la dirección correcta. Vale, sé que aquí hay otro, ¿eh? Bien. Vale. Descartados los de aquí. Aquí sé que habían tres. Esto lo voy a pasar rápido. No me toquen los cojones y dale. Muy rápido. Vale. Vamos a aprovechar que aquí tenemos otro objeto. Creo que era por aquí. Un momento, ¿eh? Sube, coño. Sé que por aquí hay uno. Derecha. Vale, a ver. Vamos a ver. Siempre hay que mirar a Aura. Está por arriba. Vale, creo que estaba aquí. Joder, Aura, hazme el favor, coño. Vale, ya está. Perfecto. Esto había que hacerlo algún día, así que nos lo quitamos de encima. A Ciudad Petalia, señores. Estamos llegando ya, ¿eh? Estamos llegando a Norman. Y no me gusta. Bueno, sí, sí, me gusta, pero... A ver qué pasa. Vale, creo que puede haber un objeto aquí. La mochila está llena, tío. Una mierda. Esta mochila me está tocando los cojones, ¿eh? Fortalece. Si tengo que hacer algo es tirar. Voy a tirar el super repelente. Me da igual, lo siento. La vida es dura y no todos caben en ella. Desgraciadamente. Bueno, a ver. Mochila. No. Joder, Aura, estás muy agresiva. Vale, a ver dónde estaba. Sé que hay dos más. Vale. Vale, sigue abajo, ¿eh? Suelen estar en esquinas. Otra vez la mochila llena. Estoy hasta los cojones de eso, ¿eh? Aumenta el ataque. Vale. ¿Quién necesita aumentar el ataque? Mira, Namel, me caes bien. Te ha tocado. Kirlia. Por si acaso. Antídoto, perfecto. Vale, hay otro por aquí. Me suena que había otro por aquí. No. Sé que hay otro. Y hay que encontrarlo. Vale, está por la izquierda. Tiene que ser... A ver dónde. Es que cerca de la playa, donde hay mar, siempre hay algún objeto por ahí. A ver, ahora... Vale, está por arriba, tío. Ahora, hazme el favor, ¿eh? Compórtate. Yo cuando me empiezas a marear... Mal, ¿eh? Más arriba. Ahora está abajo, tío. ¿Y ahora dónde coño está Aura? Sigue abajo. ¿Y ahora dónde coño está Aura? Abajo. Vale, muy bien. ¿Y ahora dónde coño está Aura? Mira. Vaya tela. Bueno, ya tenemos escamas, corazón. Señores, vamos a visitar a Norman. Estoy nervioso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿eh? Vamos a ver, señores. Norman, un hombre con ambición. No, 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 sí. Está claro. ¿Cómo lo llevas Aura? ¿Camino del campeonato? Las puertas de este gimnasio se abren cuando derrotas a los entrenadores del camino. Oye, oye, estas puertas están abiertas. No me ataques. Los entrenadores del gimnasio de Petale usan toda clase de objetos. La puerta de la izquierda conduce a la sala de velocidad. La de la derecha, la de precisión. El nombre de la sala está marcado en la puerta. Elige con cuidado. Cuando te hayas decidido, por una, vea por todas. Da igual cual vayamos, ¿no? Podremos ir a por todas. Vamos a por la de precisión. Esta es la sala de precisión. A nuestros rivales no les sienta muy bien que todos los ataques den en el blanco. A mí, mientras no me la bajes, la precisión, digo. A ver. Solo tiene un... Oh, un Delcati. Qué guapo. Nivel 26, ¿eh? De nivel vamos muy justos. Finta, ¿eh? Bueno, finta creo que lo podemos aguantar. Magnitud 5. Magnitud de mis cojones, Nivel. Esa magnitud no se puede hacer. Haz una magnitud 9, coño. Joder, macho. Lamentable, tío. El asco es que le saca. No, no. Es que lo vas a derrotar tú, Nivel. Hazme caso. Lo vas a derrotar tú. Estoy hasta los cojones de tu mierda de magnitud. Mira qué fácil hacer una magnitud 9. Pues nada. No hace ni una, tío. A ver, super poción. Me estoy empezando a hartar. Hazme una magnitud 9, tío. Es que no voy a cambiar de Pokémon. El orgullo, el orgullo. Magnitud 5. Te la metes por el culo. No, Nivel de mierda. Desesperante, tío. Es que te va a debilitar porque me da la gana. ¡Que te jodan! Tío, eres un gilipo. Hostia. Sorprendente. Este es mi Nivel. Eres muy superior a mí. Nivel, me gustas. Hay entrenadores más fuertes esperándote. A la izquierda, la defensa. Y a la derecha, recuperación. Cualquiera de las dos pondrá a prueba el poder de ataque de tus Pokémon. Bueno, ahora vamos a visitar esta. Hay que ir haciendo. Sin prisa. Así entrenamos. Nos viene bien. Lo malo es que Nivel, por ataques, tiene ataques de mierda. Y bueno. La capacidad de atacar antes que tu oponente. Solo eso constituye una gran ventaja, ¿no crees? Pues creo que no sé qué Pokémon tenía la garra rápida. Pero bueno. Zwillow. Bueno, un Zwillow, ¿eh? No está en nada mal. Me parece que Magnitud aquí no hace nada. Así que caca. Vamos directo al grano. Marston. Destroza. Aunque no tienes ningún ataque para destrozar. Bueno. Sacaré lo máximo que puedas. Vaya mierda. No sé, espérate. Madre de Dios. Señores, en este gimnasio vamos a sufrir, ¿eh? De hecho, no creo que lo consigamos superar hoy. Ha sido un gran combate. Pues muy bien, gracias. La siguiente sala, donde te aguarda un nuevo desafío. Izquierda, confusión. Derecha, defensa. Uf. Odio la confusión. Vamos a ir por orden, ¿eh? Esta es la sala de confusión. Vamos a comprobar lo bien que te llevas con tus Pokémon. Madre mía. Yo no sé cuánto llevo grabando. A lo mejor dura un poco más este episodio. Pero es que merece la pena. Norman y su todopoderoso... Ya sabéis quién. Spinda. Vamos a ver si... Joder. Es que Magnitude es una mierda. A ver, Vigoroth. Madre mía. Venga, va. Hazle un fuerza, pero destrózalo ya. Que te va a partir los cojones. Madre de Dios. No hay quien confunda a tu equipo. Se nota que estáis unidos a tope. No, estamos tope de unidos. La siguiente sala es la de fuerza. ¿Resistirás un combate a la máxima potencia? De momento te esperas. Nosotros vamos a ir poco a poco. Defensa. Bueno, si es defensa a lo mejor... Hasta tenemos suerte. Cuanto más alta es la defensa, más implacable es mi ataque. Lo bueno de este gimnasio es que, a ver... Es un gimnasio completo. Va por técnicas, se divide en eso... Y está muy bien. ¡Un Wigglytuff! No me esperaba un Wigglytuff ni de coña. Pero bueno, es defensa. Y Namel aquí poco tiene que hacer. A tomar por culo. Se ha hecho daño. Dice, eso no es hacerse daño. Vigoroth, confiamos en ti, eh. Uf. Lo bueno de que me derrote a Vigoroth es que... Bueno, vale, no. Va a intentar usar la cabeza. Es que relajos un ataque... Para un Vigoroth muy bueno. Aquí... Se va a derrotar el solito, eh. Ya os lo digo yo. Yo me voy curando. Me cago en tu vida. Esto ya sí que me toca los cojones. Pues Norman seguro que va a utilizar también eso. Seguro, eh. Sí, tú haz lo que quieras. Yo te ayudo a caer derrotado. Wigglytuff. Yo te ayudo, te echo una mano. Ahí estamos. Hombre, un Pokémon como Vigoroth con relajo duele. Pero su evolución duele más. Eso ya os lo digo yo. Es que esto es un combate de defensa. Y no hay mejor defensa que esta... Que la que estoy haciendo yo. Así que... Es muy curioso que sea de defensa y que tenga un ataque que luego se daña a sí mismo. O sea, de defensa a eso poco. Nuestras defensas no han sido suficientes. Pues no. Creo que me has enseñado una bellosa lección. La puerta de la izquierda a la fuerza. En la derecha, KO instantáneo. Los entrenadores de ambas salas poseen habilidades ofensivas. Miedo me da lo del KO instantáneo. Vamos a ver... Sala de recuperación. Justo cuando piensas que vas a ganar, tu rival restaura PS. ¿Tienes idea de lo mal que se hienta una cosa así? Pues ahora mismo lo vas a comprobar. Si lo acabo de hacer yo. Y acabo de decir precisamente eso. Que duele mucho. Ciertos Pokémon que tenga eso duele. ¿Y Slakot? Bueno, es un Slakot. No está mal. Seguro que tiene relajo. Eso está claro. Pero bueno, yo te lo quito de una hostia. Por cierto, Vigoroth me ha prendido cuchillada. Mierda. Slakot, me comes los cojones. Lo malo es que seguro que va a utilizar... Hiperpoción. Ah, vale. Vaya Cidra. Joder, sí que da. Recupera mucho, eh. La Vaya Cidra no me gusta eso. Vale. No conseguí restaurar suficientes PS. Vaya potencia de ataque. No debería haber esperado menos de alguien como tú. Un momento. Tener un padre entrenador no basta. También hay que esforzarse. Yo he perdido porque no me he esforzado lo suficiente. Adelante. Ahora vienes a la sala de Kao Instantáneo. Miedo me da eso, eh. Mucho. Me voy a utilizar una super poción... En Marstomp. Aunque creo que voy a utilizar a Kirlia, eh. Sí, bueno. El Kao Instantáneo no me gusta. Pero sí implica, a lo mejor, utilizar ataques de poca precisión. No voy a ponértelo fácil porque tu padre sea nuestro líder. Te voy a enseñar lo mal que sientas recibir un golpe crítico. Es cierto, Norman es el padre de Aura, nuestra protagonista. Lo malo es que aquí no aparece Max. Vigorote. Buf. Hazle un psíquico. Hazle daño si puedes. Sácale la mitad. Vale, bien. Cuidado porque se está... Cuchillada tiene tela. ¿Me estás diciendo en serio que no lo vas a derrotar? Yo hay cosas que no voy a tolerar, eh. Joder, colega. Esto sí que me revienta los cojones. Que baje su precisión. Da igual. Me parece a mí que da igual lo que baje su precisión. Que no falla. Menos mal. Vale. Está medio controlado esto, eh. Este gimnasio es muy complicado. Ya lo estamos comprobando, eh. Qué fuerza, eres en Nova más. De momento no voy a ir al centro Pokémon. Así es más emocionante. Tu padre es muy fuerte. Es un entrenador muy respetado. Y tengo la impresión de que llegara tan lejos como él. Espero que ambos entabléis un gran combate. Seguro que ahí está, después de esa puerta. Antes de nada... Antes de nada... Falta esta. No estoy seguro de haberme enfrentado aquí, ¿no? Porque la puerta aún no está activada. No voy a gastar otra super poción. El líder de nuestro gimnasio nos ha dicho que debemos vencerte. Da igual que sea tu padre. Como tiene que ser, aquí objetividad. Hay que luchar, aunque sea tu propia hija. Zangus. Nos falta algún ataque de tipo lucha, eh. Para los de tipo normal. No sé. Creo que no tengo aún. A nadie con ataques de tipo lucha. Adiós, Kirlia. Ha sido un placer, eh. Venga, sí. Cómeme los huevos. Están obligando a utilizar otra super poción. No me la voy a jugar con Brelon, porque... No. A ver, que te he bajado la precisión. Venga. Es que Cuchillada tiene un alto porcentaje de... De pollas. ¡De pollas! Estoy cansando ya. O sea, precisión le ha bajado para nada. Felicidades. Tanta espada. Encima. Encima, eh. Jódete. Te he devuelto tu medicina, amigo. ¿A qué duele? Nivel 33. Siempre, siempre se agradece. Y más ahora. Pero... Sí, sí. Me has vencido. Ay. Usa los Pokémon igualito que tu padre. Venga, tu padre, líder del gimnasio, te espera. Bueno, pues vamos a ir a por él. El cartel dice... Comprueba por ti mismo qué Pokémon te espera. Bueno, ahora voy a ir al centro Pokémon y voy a hacer una transición. Bueno, voy a ir a curarme y luego a ver qué pasa. Señores, ya he curado a mis Pokémon. Pero he visto que llevo 50 minutos grabando. ¿Qué significa eso? Que voy a ser un cabrón. Voy a ser un cabrón con talento. No vamos a luchar hoy con Norman. ¿Pero eso qué significa? Que para el siguiente episodio nos espera una dura batalla. ¿Podremos con él? No tengo ni idea. Va a ser jodido. Pero haremos lo que podamos. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.